Dame una sonrisa que me marchó Quédate con todas mis divendios No hace falta ni que me acompañes Porque yo ya sé el camino hacia tu puerta Dame una sonrisa que me marchó Ya se me hace tarde y tú te alegras Porque tienes escrito en la cara que no me quieres Porque quieres hacer el amor y después me hieres Con palabras de siempre que dices pero no siempre Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Dile que haber un alguien que a mí me quiera como yo a ti Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Dame una sonrisa que me marchó Yo no quiero hacer ninguna escena Pero me molesta que te escondes Por lo menos Y que lo lamentas Dame una sonrisa que me marchó Este es un borrón y cuenta nueva Te deseo que encuentres la suerte que te merezca No lo digo con doble intención Aunque lo parezca Solo quiero un recuerdo bonito De nuestra guerra Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Dile que haber un alguien que a mí me quiera como yo a ti Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir Dile que haber un alguien que a mí me quiera como yo a ti Dame una sonrisa que me marcha